Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ahí llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos. Sí, entonces, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, o sea, no descartamos la posibilidad. ¿Hasta cuándo? Ah, hasta el 25, bueno. Sí, porque nosotros sí necesitábamos un banco y era una oportunidad.